Esta es una continuación a este video, así que para saber si te falta algo, te recomiendo verlo luego de que veas este. Pero antes no olvides darle like, suscribirte, hacerte miembro y todas esas cosas. Y ahora sí, comenzamos. El primer secreto de la noche va a ser cómo conseguir este ícono de aquí, que se consigue con un cofre especial según Robtop. Y se consigue de la siguiente forma, vienes aquí y le das a Help. Y aquí debería aparecerte un cuadrito especial con un signo de interrogación. Si no te sale a la primera, simplemente tienes que seguir intentándolo hasta que eventualmente, como pueden ver aquí, y por fin me salió, y si le doy me va a dar un cofre, el cual me da este ícono. Y si te preguntas cómo es que los menús me van tan rápido, simplemente tienes que venir aquí, darle a Options, una vez a la izquierda, y le das a esta opción que dice Fast Menu, que lo que hace en pocas palabras es acortar el tiempo de las transiciones para que se vea mucho más fluido y más rápido. Para el próximo secreto tenemos que venir aquí y darle a la tienda, y lo que vamos a hacer es darle un montón de clics a este pobre señor, que en realidad se llama Solgrove. Luego de darle una cantidad considerable de clics, te va a aparecer un diálogo, tú lo esquipeas porque es demasiado texto, y luego de un rato de simplemente spamearle clics y molestarlo, eventualmente nos va a dar un ícono. Ok, ya nos quiqueó de la tienda, y si volvemos a entrar, supuestamente nos debería dar un ícono ahora, ok, ya está. Ok, eso tomó su tiempecito, pero valió la pena. Y si te preguntas por esto de aquí, en la parte 1 ya aclaré el porqué de esto. Hostia, pero mira, así soy yo. Ok, ahora te voy a enseñar a conseguir dos logros que normalmente toman muchísimo tiempo de una forma más fácil y rápida, porque aquí no estamos para perder el tiempo. Estoy hablando del logro de conseguir 300.000 intentos y un millón de saltos. Primero nos enfocaremos en los 300.000 intentos. Para saber tus estadísticas, simplemente tienes que venir y darle a este botón, y aquí te aparecerán todas las cosas, desde cuántas veces has saltado hasta el número total de intentos que has tenido en toda tu historia. Por ahora nos enfocaremos en estos dos números, y te enseñaré a cómo subirlos de la forma más fácil y más rápida posible. Para el logro de los 300.000 intentos, primero que nada te recomiendo venir a configuración y activar esta opción que se llama Enable Faster Reset, que lo que hace es que cambie el tiempo de reaparición de un segundo a medio segundo, o sea que todo pasará el doble de rápido. Luego de que tienes esto activado, te creas un nuevo nivel y al mismo inicio pones un pincho, o cualquier cosa que te mate, pero preferiblemente un pincho, y lo que haces es darle Save and Play, y ahora lo que haces es que simplemente lo dejas correr, y ya puedes simplemente dejarlo así e irte a hacer otra cosa, y ya cuando vuelvas vas a tener muchísimos intentos. Digo, yo simplemente hablando aquí ya farmeé como cuántos, 87 intentos, y llevo hablando un minuto y medio. Y para los saltos es aún más fácil, simplemente tienes que venir aquí y buscar este nivel llamado Jump Farming. Aquí está la idea, por si la quieres copiar o si simplemente quieres poner el nombre. Cuando entres te va a aparecer esto, lo que tienes que hacer es ponerte por dos de velocidad, modo mini y modo dual, y simplemente dejar presionado aquí, y todo esto son saltos. O sea, no es mentira, estoy haciendo como mil saltos por segundo, y pues... Y luego de que termines de hacer tu spam y dejar la barra espaciadora presionada como por 10 minutos, yo llevo solo como 20 segundos presionándola. Luego de que te sales puedes terminar el nivel y todos esos saltos se van a guardar. Yo intenté hacer esto fuera de cámara, y en 10 attempts ya tengo 28 mil saltos, y no llevé ni un minuto en el nivel. Un easter egg muy gracioso que dejó Robtop es que si te vas a los niveles principales, y le das a este icono de información, te va a aparecer todo lo que has hecho en el nivel. Pero si te vas al coming soon, que de por sí no es un nivel técnicamente, te va a decir, las rosas son rojas, las violetas son azules, bienvenido a la 2.2. Creo que en inglés eso rimaba mejor. Y por último, si necesitas ayuda en algo, quieres saber más cosas, tengo un servidor de Discord donde me paso muy seguido y tengo una comunidad muy bonita, así que si quieres unirte está en la descripción. Y eso sería todo, espero no haberme saltado nada, y recuerda ver la primera parte si no la has visto para que no te falte nada. Así que bueno, soy Alt y te veo en el próximo video que pongas.